Amigos que tal excelentísima tarde para todos ustedes feliz lunes feliz inicio de semana y hoy día de reyes pues la tradicional rosca de reyes aquí en méxico todo el tiempo está a la venta desde el día primero más o menos hasta como por el día 10 de enero pero normalmente el mero día es el día 5 y el día 6 cuando uno la llega a comprar bueno pues estas fotos que ustedes están viendo por acá son fotos que ustedes me hicieron llegar gracias a las roscas que yo y en este caso también mi hermana y digo yo en hincapié porque este es mi canal pero también mi hermana por ahí estuvo enseñándole mi hermana desde el canal todo con Montse Chávez y de verdad que estuvimos trayendo mucho contenido yo les traje varias roscas varias formas de prepararlas ustedes saben que yo no soy un panadero experto pero ustedes les han quedado muchas más bonitas que las mías pero vean nada más que preciosas están y fácilmente y fáciles de elaborar cada quien a su forma y a su forma y a su forma y a su modo de hacerlas les han quedado bastante bonitas y aparte pues nos dieron trabajo nos dio trabajo nos dio una entrada de dinero este 6 de enero pues para este nuestro negocio estas ideas estuvieron fabulosas espero que también tú hayas elaborado la tuya si no nos dejaste foto pues ya será para la próxima que salgan en uno de nuestros videos yo soy Julio Tapia y este es tu canal recetas para tu negocio de antemano muchísimas gracias Dios me los bendiga espero les colme de muchísima salud y que todos sus deseos se les cumplan aquí seguimos viendo todas todas nuestras imágenes que nos hicieron llegar unas cuando ya están dentro del horno otras cuando ya salieron otras cuando van a entrar al horno pero yo de verdad que les agradezco tantísimo todo todo lo que ustedes nos comparten desde las más sencillas hasta las más extrovertidas ya con nuez con almendras ya cada quien y si Dios nos presta vida y licencia el año entrante vamos a estar trayendo otras ideas nuevas me faltaron las almendradas la de nuez y me faltaron otras con relleno que hoy también iba a estar grabando una por ahí pero pues ya este ya no se me dio el tiempo voy a estarles trayendo acá y ya si ustedes este siguen haciéndolas porque recuerden que todavía todo este mes es mes de venta de rosca de reyes pues síganla haciendo para que tengan su venta y este y vamos poco a poquito de verdad que yo les agradezco muchísimo el que me tomen en cuenta para mandarme las fotos de lo que aprendieron y demás vean nada más ya están aquí empaquetaditas para irse para la venta ahí está un tipo volteado de piña pero también versión rosca así es que bueno ya cada quien en serio cada quien mira estas nada más que preciosas se ven ya cada quien elige que tipo de rosca quiere y también voy a estarles haciendo unos roscones para toda la venta de todo el año no solamente en día de reyes o navidad para que estén por allá al pendiente de todo todo lo que lo que les voy a estar yo trayendo lo que me da gusto es que esta receta les haya traído trabajo les haya traído pues también dinerito a la casa porque al tener trabajo pues hay solvencia pero también que nos haya traído este pues para los que no tienen negocio pues que de repente ahí se la vayan a comer porque ustedes la prepararon hoy no hubo video como ustedes pudieron apreciar pero de todos modos este ya saben que yo no dejo de tener algo de contenido para que ustedes estén ahí al pendiente y este no iba a ser la excepción la mera verdad a mí me gustan más este tipo de roscones o este o roscas de tipo panque que la rosca tradicional pero en gusto se rompe en géneros y ahora sí que todo mundo aquí yo por eso les estuve trayendo de todo hice la rosca concha porque hay gente que como yo no le gusta el acitrón ahí hay forma de comer una rosca sin tener que utilizar el acitrón y por ejemplo la rosca de panque pues para los que dicen no es que a mí la levadura nunca me trabaja a mí esto a mí lo otro pues ahí estuvo el panquecito para que lo puedan elaborar y bueno ya hay un sin fin de cosas que pueden ustedes estar haciendo para hacer una variedad de arroscas mira esta que bonita quedó y aquí ya está horneada ya se ve diferente de verdad que vale la pena intentarlo aquí me mandaron otros panes pero de todos modos aquí los estoy poniendo y bueno pues amigos yo me despido dándoles un agradecimiento fuerte y un abrazo grande grande esta fue de las mejores a mí me gustó mucho la vista de esta Dios me los bendiga de parte de Julio Tapia y bueno mi canal recetas para tu negocio pero de verdad que me agradó mucho todas las fotos que me compartieron no solamente por whatsapp sino también por messenger por facebook de las páginas recuerda seguirnos por allá en Julio Tapia recetas para tu negocio Julio Tapia tips para tu negocio cualquiera de las dos tenemos grupos y tenemos este páginas también que se llaman así como te lo estoy diciendo en instagram también estamos como Julio Tapia recetas para tu negocio en telegram también como Julio Tapia recetas para tu negocio y de verdad que yo encantado de que ustedes nos vayan a seguir por ahí ve esta se ve preciosa eh preciosa completamente estas me encantan me encanta me encanta este tipo de roscas a mí me gusta mucho la rosca tipo mantecada que fue la última que yo les grabé porque ese saborcito mantecada está delicioso tipo volteadito de piña como este que ven aquí y luego ya en la versión rosca olvídate se robó el acto de este año así es que bendiciones para todos regálame dedito arriba y comparte recuerda seguirme también en la cocina de Irma Tapia nos estamos viendo por ahí bendiciones gracias